Oigan que este manual te usa Porque el alma se vacía Como el candado el límite En la noche A veces desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Se dice la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se mueven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos aburridos Cada instante mueve el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene que quedar Porque viviendas y el alma Porque nada es para siempre Ya saben desacanzar El amor acaba Porque el tiempo tiene que quedar Porque el tiempo tiene que quedar Porque el tiempo tiene que quedar Porque la vida es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba Esa canción Eso es lo más conocido Ah, no eres tu mamita, soy yo Y cuando uno a las amigas le pregunte Mire, ¿por qué se fue el tico? ¿Por qué se acabó? Yo solo uno puede agarrar y empezar a decir Bueno, porque se vacía el cántaro Como el cántaro en la nube Porque el corazón de la... Y cualquier amiga mía me va a decir No, no, dame el nombre de la nube ¿Vale a gozar? Dígame, eso no es verdad Las mujeres, por el contrario Cuando nosotras vamos a terminar una relación Vamos con una piedra en cama Nosotras no sabemos terminar las relaciones suavecitas Nosotras armando el lío Y esta canción acaba de hacer ahora Armando Manzanero Recoge toda esa fuerza Y a mí me encanta Porque en esa canción Una es víctima y víctima No, 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 no Gracias por ver el video.